Unas imágenes de personas con acné en la cara porque sale acné y se mantiene por el consumo de grasas yo tenía acné cuando no era vegano y desde que me volví vegano una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas y ya cero acné por ningún lado ni en la espalda ni nada cuando... bueno si no me creen pruebanlo por ustedes mismos una semana mentiras no sé cuánto tiempo pero una semana fue para mí suficiente para deshacerme el acné como el de esta muchacha bastante agresivo no sé si es photoshop o sea verdad esta seguramente no es photoshop esta imagen es totalmente real mentiras pareciera esta quién sabe qué es qué sale ahí no sé qué es eso si es un grano no no sé si tiene pánico de los granos y en general de los huecos y eso dicen que tiene algo que se llama trifofobia algo así y como este man nada breve comer hartos carbohidratos y adiós acné por lo menos eso le pasó a esta muchacha durante el tiempo que fue vegana quién sabe ahorita en qué anda pero cuando fue vegana de funcionar listos y eso era chavos chavos chavos